porque sinceramente no me exercié a Dios y lo que pasa es que también se fue mi papá yo aguanto de todo aquí y uno parece pulpo ¿qué estás haciendo viejo? ¿qué es lo que viene? ¿por qué miras en mí así? ¿mami, ¿quieres un plato? no, no ¿por qué te gusta? ¿qué es lo que me 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 gusta? buenos días, amigas ¿cómo están el día de hoy? bienvenidas nuevamente a nuestro canal el día de hoy estamos día sábado disculpenme que no ¿ah? voy a salir a usted ¿qué? sí, ya salió a usted ¿qué se acabó? sí ¿ya salió a usted? ¿ya? ¿qué es lo que pasa? ay, qué sexy jajaja jajaja el día de ayer viernes amigas no grabé amigos porque porque sinceramente no me sentía bien no me sentía bien no andaba animada ni nada ni nada ni nada ni nada me bajó y lo que pasa es que también se fue a mi papá y y ya se loco aunque esté tu papá contigo tú te sientes como plena llena bueno soy yo ¿verdad? la que me siento así aquí está me he hecho mantequilla me saltemos no, no quería echarle mantequilla porque como brinca y sí, amigas no me sentía muy bien la verdad no me sentía muy bien entonces no grabé y de hecho que ni les he subido videos no hoy estamos sábados y no les he subido videos voy a ver si edito el video que todo el día jueves y que sí, amigas así que ahorita me acabo de levantar no vi el partido de México amigas que me me quedé bien dormida es que ayer me dormí bien tarde me dormí bien tarde me quedé bien dormida y ya no ya no grabé pero bueno estamos hoy día sábado y a ver qué nos depara el día de hoy mis hijos no se han levantado nadie se ha levantado solo el que se levantó fue mi esposo temprano para ver el partido y de ahí yo hasta apenas ahorita como a las 10 y media amigas ahorita son las 11, 15 y yo me levanté como a las 10 y media pero sí aquí estamos ahorita haciendo unos panqueos que mi esposo se le antojara y no les grabé amigas porque no quería ponerles una mala cara en la cámara o que ustedes me vieran mal o algo así sino siempre me gusta que inspirarles alegría entusiasmo y todo eso verdad ustedes han de entender de que uno como mujer a veces se viene de bajón o algo verdad o algo y no es porque estén mis días a mi edad no sino simplemente tal vez fue la que se fue mi papá y eso y bueno pero tal vez se viene la otra semana para acá conmigo ok amigas entonces las veo en un ratito ok y gracias por estar aquí nuevamente y y gracias a todas ustedes que me han inscrito y todo bueno tengo el sartén grande para hacer los panqueques amigas pero ay pero los quise hacer aquí porque salen más gorditos y más ricos entonces quise hacerlo en este sarténcito este sarténcito vieron como me ha salido de bueno voy a preparar un café frío amigas porque aquí en Las Vegas hay un calorón que ustedes no se imaginan entonces lo estoy usando de este café Ternescafé instantáneo le voy a poner azúcar también y le voy a poner leche no voy hasta arriba porque luego se sube no voy a poner tan rico pero quería hacer con ganano pero no ya terminamos de comer amigas no sé si grabar ahorita cuando está ahí en mi partido donde no vayan a hacer que me vayan a poner que restriccionen el video por eso no sé por eso no sé que les iba a decir ya terminamos de comer amigos ya se levanta ser maldito le ando quitando ahorita mire aquí a mi a mi a mi a mi a mi a mi le ando quitando las hojitas y las hojitas que tiene ahí malitas ay amigas le agradezco a Dios todo lo menos me levanté con ánimo pero todavía todavía siento algo aquí en el corazón pasa amigas pasa te llegas a te llegas a te llegas a te llegas a resentir a veces de tantas cosas te quisieras devolver el tiempo atrás no les ha pasado a ustedes eso te quisieras devolver tu tiempo por ejemplo yo quisiera tener una lamparita mágica flotarla y regresar a mis tiempos de los 15 años de los 17 años la mejor la mejor vida la mejor juventud y y disfrutar mi juventud disfrutar mi vida pero no ya no se puede y no lo digo por mis hijos yo en la repito por mis hijos son todo para mí y por mi vida y por eso por eso por eso ya despertó mi princesa salude mamá si ahorita vengo para acá atrás amigos que sacamos a estos perritos aquí afuera y vieran como están de ellos están bien hermosos nomás que aquí les traigo la comida porque ahorita les voy a dar a comer ahorita les pusimos la alberca miren se meten en la alberca miren pedazos de bolas que ay sienten rico con agua miren 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 aquel de una vez tiene los ojos azules ahí está ya está limpio para echarlos aquí ay sofia hombre ahí está vamos a hacerlo ¿te gusto? esta tiene las chupitos mira juegan el agua tan lindo ay déjalo déjalo miren yo digo que le echamos agua limpia en este balde mira hacer la alberca para allá o como le hacemos cuidado no te vas a mojar tus piecitos si ya me mojé decimos ya me mojé a ver está saliendo el agua fría de ahí está fría está fría la alberca rico sienten mira ya se me va a acabar la batería y miren como están de bellos están bien bonitos los cabrones buen trabajo Blue mira todas las mujeres hacen allá todos los hombres hacen aquí son tus puercos son eso mira la Blue buscó por allá en la tierra ahí está para que tengan agua limpia ¿cuál es la Mini Maggie? ¿cuál es la Mini Maggie? no sé si prefieres mira el brinco que me dio tan bellos que están mis amores que quieren es jugar mira la Sofía feliz atrás de la Nana mira mira se metió mira 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 se va para la tierra mira sucia se ve otra vez mira no dejan en paz a la Sofía mira como es verdad no la dejan come velita come mamá eso implica tener perros miren amigos quiero que me pongan la caminadora para hacer un poco de ejercicio en la caminadora miren aquí tenemos la bolsa de comida de los grandes y esta es carísima esta bolsa de comida esta se le da a los chiquitos miren cara pero vale la pena a miren ya me voy a poner a editar el video del jueves creo que es porque el viernes no grabé ayer y que les cuento a miren es que esperemos un segundito el video del jueves el que voy a subirles hoy sábado va a salir un poquito pequeño o bien pequeño se me hace porque casi no grabé amigos casi no grabé casi desde el jueves estoy así como bueno hoy amanecí mejor amigas pero desde el jueves así con un bajón bien feo tal vez del saber que mi papá se iba a ir y ay no sé con la cosa bien horrible y ayer que fue lo que explotó y ya no aguanté y como de hecho les hice un envío ahí en instagram muchos de ustedes me estuvieron escribiendo y me mandaron mensajes también por inbox en instagram y le quiero agradecer a mi chapina preciosa la que me dice que es fanática a mi blog que me mandó un mensaje tan bonito bíblico y me dio unos ánimos bien bonitos y ustedes no me van a creer sinceramente yo sé que muchas no me van a creer pero ayer Dios me estuvo hablando de tantas maneras de tantas maneras de verdad me metí a un video y hablaban de algo y me tocaba mi corazón me metí a otro video y es de una señora cristiana que sube videos también y me dio un versículo bíblico y wow y dice la palabra levántate de ese sillón levántate resplandece vive no te entres en una depresión y yo oh my god no puedo creer que esto me lo estén diciendo a mi y me habló Dios de tantas maneras que que es una cosa a ustedes que yo le digo a Dios que como no se olvida de mi que a pesar de que yo no soy una mujer perfecta el siempre está a mi lado siempre y siempre me ha apoyado de una o de otra manera como ustedes no se imaginan y no se que siempre me han dicho que soy hija de Dios y todos somos hijos de Dios verdad pero Dios ha sido tan especial conmigo en mi vida que ustedes no se imaginan pero bueno no voy a llorar aquí con ustedes solo les quiero decirte que nunca pierdan su fe nunca pierdan la fe nunca y Dios siempre te va a hablar de una o de otra manera te va a hablar el Señor solo es que tú pongas oído a las palabras de Él y esa palabra que me mandaron me mandó la chapina y la palabra de esta señora salvadoreña y después otro mensaje que dieron en otro blog y puros mensajes de ustedes que yo decía Señor Jesús cómo me amas cómo me amas y fue tan bonita amigas que fue donde dije yo no tengo que levantarme tengo que levantarme y sí como les digo a veces uno recae verdad recae la vida aquí en Estados Unidos no es fácil podrás tener tener todo pero es estresante la vida acá la vida acá es estresante y y tantas cosas amigas bueno la cosa es de que le quiero agradecer a cada uno de ustedes que me han escrito que me han mandado mensajes bíblicos que me han que me han animado y todo muchísimas gracias gracias por el cariño porque a pesar de que no nos conocemos personalmente ustedes me tienen ese amor a mí y me escriben y me hablan y todo y de verdad que yo por medio de YouTube he sentido un apoyo tan grande que como dice Claudia y dicen Silvia y dicen muchas no somos muchos pero los que estamos nos apoyamos y es cierto es cierto amigas porque ustedes me han levantado y más al Señor Jesús verdad bueno les iba a contar que no saqué yarda el día de hoy porque está súper caliente amigos pero así ustedes no se imaginan el calorón que hay entonces dije no y otra que iba a ver partido de México entonces dije no la gente no va a venir ahorita la gente lo que quiere es ver el mundial y que van a estar saliendo a yardear y entonces por eso tampoco saqué la yarda y entonces vamos a ver si lo sacamos el otro fin de semana con la coma o no sé porque también mis vecinos los cubanos tampoco la sacaron pero yo pienso que es por lo mismo por el calorón que hay y bueno amigas voy a avanzar me voy a poner a editar para ver si les puedo subir ese pequeño videito solo para no dejarlas sin contenido en el canal y me voy a poner a editar eso ok ya tiene hambre florecita amigas así que le voy a hacer unos pancakes pero ella quiere unos pancakes con diseño voy a poner ese de corazón de que quieres de corazón y de que otro mami la flor oh la flor ok ok y después quiere este de florecita es que eso es lo que está haciendo ahorita florecita mi da mamá mi princesa usted es mi princesa ya le estoy haciendo de florecitas ya terminé de lavar así que voy a meter mi ropa a la secadora ahorita a la secadora me da mi princesa ratitos, apenas terminé de editar el video, amigas, está bien cortito está bien cortito discúlpeme que ya no seguí grabando después, pero en Instagram me les conté que me dormí toda la tarde ese día viernes, jueves me dormí toda la tarde desperté como a las 10 y media y me estuve un ratito con florecita y a las 11 y media me fui a dormir otra vez hasta el otro día hasta el viernes y me levanté como a las 10 de la mañana me dormí toda la tarde yo no sé si por la defre o no sé pero me dormí, y por eso ya no les ayudaban ahorita ya terminé de editar el video y voy a ver si se sube que creo que hoy se va a subir hoy sábado lo van a estar bien y y ando lavando, amigas yo ando de todo aquí y uno parece pulpo, se tiene que dividir a como puedas y como puedas porque lo tiene que hacer y eso anda haciendo ahorita yo no creo que vamos a salir a ningún lado hoy amigos la verdad que no tenemos ganas ni mi esposo ni yo de salir a ningún lado y sí, aquí están mi esposo está viendo movies hay una sala y mis hijos pues Florecita ahorita anda hablando con su amiga mía me dice la hijita de Glenn y Fernandito salió va a hacer un sumandado y dice pues ya no se cortó con con su novia o su esposa se podría decir ya pero vienen juntos y y como sean y yo aquí ando amigos aquí ando lavando amigas aquí ando tú estás hay ya han visto ustedes ahorita la directiva que nos dimos con mi esposa aquí en la cama me empezó a molestar molestar estoy sudando como ustedes no tienen una idea ay este como chingado y ahorita ya está ahí es parada viendo a los perritos Fernandito está ahí yo aquí ando acostada en la cama mía si de una vez se me aguadó el cuerpo ay este hasta me doblaba las patas para acá para allá para acá ya ya les conté que ya terminé de lavar verdad ahora estoy secando casi no se ve aquí amigas porque no hay luz en el cuarto mi florecita se metió ahorita a bañar y aquí andamos viendo a dónde ir pues la verdad no queremos con tanto calor tal vez mañana dice mi esposo que vamos a ir a la alberca mañana domingo pero a ver hasta me duele la garganta tanto que me reí y grité pero sí amigos así que eso es lo que está pasando en este hogar ahorita mi amor mi amor pues ahora hace falta todo agua pura tortillas sojas gatorade monsters hay que mentirosos no seas mentiroso mi vida usted también monsters sí y galgueras porque eso es lo que comemos comparte un galoncito de helado o de aquellas paletas frías y con ese calorón solo saliste de afuera y es un calorón horrible ya te bañaste mamá sí qué trae suéles a la naricita suéles a su nariz ya está subiendo qué estás haciendo viejo tus pantalones hasta así y se ve como camina ay 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 está gorda si me sacaste la risa viejo mi esposo anda cocinando amigas aquí un poquito para unos patitos miren que tiene buen sazón está bien rico en un placer me sacaste la risa que le gustan me sacaste la risa y me sacaste la risa ¡Suscríbete al canal! ¿Colones vas a hablar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, qué rica! ¡Suscríbete al canal! 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 larga o corta. Do you want a long or short? Say short. Short. Mami, that's why you don't have a boyfriend. I'm going to do it long, okay? Okay. Okay. It's crooked. Okay. Your work is not good. Your nails are very crooked. That's how it is, okay? Tu dedo ya estaba torcido, dile. Yes. She still doesn't interpret the Chinese. Honey, why don't you look at me like that? Ay, Dios mío. How? Like that? Honey, do you want a pedicure too? No, I don't care. Honey! Honey, no. Too much for you. You're going to get crazy. You're going to go crazy. You're going to go crazy. You're going to go crazy. Honey, do you want to show the nails or long nails? No. Oh my God. Honey. You're going to go crazy. Honey, what do you need today? Massage. Massage? Yes. Do you want pedicure too? Tomorrow? Do you know how it goes? No. How about three? Fine. I'll do it all by myself. Honey, what do you do today? Can I get my nails done? Honey, do you want pedicure too? No, no. Just my nails. Honey, why you don't like? Honey, why you don't have? Good job. You can see me like Merlina, like my dad. You know? Do you want short nails? Don't worry about short. Short. Honey, that's why you don't have a boyfriend. So I'm going to do the long nails, okay? No, no. You killed her. You killed it. Honey. Hey, kill me. Come here. The watcher. You come here only looking. You don't come to tacky-tack. Honey, okay? Okay. So we're going to do the long. Oh, one is crooked. One is crooked. Oh, honey, that's just your finger. So how do you eat? That's why the whole thing? You said three. No, I said five. Now five. Honey, do you want gel too? No. Oh, this? Just this. Oh, no. Honey, listen. Listen, Linda. Honey, do you want gel? No. Honey. I'm going to get gel. No, why don't you want? Why don't you want gel? How much is it? No, don't ask. Honey, it's one that's so beautiful. Oh, okay. Okay, honey. That's going to take five more dollars, okay? Okay. Honey, do you want glitter too? Oh, no. Honey, why don't you like it? I'm a sexy. I'm a banana. I'm a dollar. It's not a pretty. Okay, honey. I think that's it. That's five more dollars, okay? So that's like $20. Okay, honey? Okay. Okay. That's how you go and have a boyfriend, okay? I'm helping you out. Okay. Bye, baby, hijo. Con cuidado. Honey, honey. Ay, Dios. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Bye. What's my money? What money? Honey. That's just blank. Honey, you can see. Honey, who? Honey. I hope you guys like this video. If it's there, only me. Hope you like this show. If it's there, only me. If it's there, only me. And I'll see you next time. Bye, honeys. ... ... ... Ahorita estoy viendo ese video porque ya lo voy a subir. Ahorita estoy viendo ese video. 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 Ahorita estoy partiendo una piña se me antoja ahorita. Ahorita estoy viendo ese video. Ahorita estoy viendo ese video. Ahorita estoy viendo ese video. Aquí anduvimos viendo videos, viendo cosas y todo, viendo a los perritos y en fin. Así que bueno, amigas, aquí me despido el día de hoy. Les agradezco infinitamente que hayan llegado hasta el final del canal. Espero que me den un like por lo menos y un dislike. No, dislike. Un like, ¿ok? Si les gustó el videíto. Y déjenme sus saluditos aquí abajito, por favor, ¿ok? Las quiero mucho. Les mando un besote. No olvides... Uy, quiero destornudar. No olvides, por favor, suscribir... Uy, quiero destornudar. No olvides, por favor, suscribirte aquí abajito, darle like al videíto, compartir en tus redes sociales, por favor. Ustedes ya se saben la cantaleta. Y para que este canal siga creciendo. Así que pórtense bien. Y si se portan mal, invítenos. Bye, amigos. Los quiero mucho. Cuídense y los veo hasta el próximo vlog. No se muevan de ahí. No se muevan de ahí. No se muevan de ahí. Sí, pórtense bien. Bye, bye. Sí. ¿Qué tajeron? ¿Qué tajeron los chicos? Una de mis paletas de coco. Thank you. Ay, ese plato. Ay. Yes, Darby's River. It's just perfecto, no así. Perfecto. ¿Eh? Ay. Ay, miren, chicas. Que trajeron. Qué rico. Miren, cueritos con... Yo estoy metiendo yo la mano. Ahí voy. Ahí voy. Dame a sentarme ya. Ponle play. Kids, eat this. It's healthy. I think. I don't know. Ay, qué rico. Trajo una mi paleta de coco. Y también trajeron esquites. Esquites son como los elotes locos. O el elote. Pero no viene bien así. Ya he quitado los elotitos con queso y crema. O mayonesa. Solo que mi esposa no le puso chile porque no está comiendo chile. Miren qué rico.